Hola, soy Juan Carlos Rodríguez, bibliotecario del CRAI Antonio Duyoa, de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, y en este vídeo vamos a explicar cómo se gestionan los informes de originalidad del programa Turnitin. Nosotros habíamos creado nuestro entorno de trabajo con el flujo habitual, clases, ejercicios, y dentro de cada ejercicio podíamos entregar trabajos de los alumnos, que pueden ser de muchos tipos, trabajos de asignaturas, trabajos de fin de grado, fin de máster, tesis doctorales, o incluso trabajos de investigación que queremos chequear. En este caso vamos a mostrar un par de ejemplos. Aquí tengo varias clases creadas y dentro de ello vamos a ver, por ejemplo, un ejercicio, que es en trabajos de fin de grado, y vamos a ver varios de los trabajos que hemos puesto aquí. Tenemos unos nombres ficticios, en realidad, claro, aquí tendría que aparecer el nombre real, título de trabajo real del autor y el título del trabajo, y los informes de similitud que nos ha generado el programa. En principio habría que resaltar dos cosas. Estos porcentajes de similitud que aparecen no significan nada más que el programa ha encontrado similitudes y coincidencias. El docente, en todo caso, tiene que entrar en cada uno de los informes, hacer un análisis y decidir si la praxis ha sido correcta a la hora de escribir o ha habido alguna torpeza citando, parafraseando, o bien, llegado el caso, si en realidad ha habido algún tipo de plagio. Y tampoco hay una regla de oro ni una regla mágica que nos permita decir, por encima de tal porcentaje se considera plagio, por debajo de ese porcentaje no hay problema ninguno. Es la cosa, no funciona exactamente así, por eso hay que analizar y entrar en cada uno de los informes de originalidad y ver por qué nos está dando esos valores de coincidencia y similitud. Entonces vamos a ver uno, digamos que podría ser un poquito significativo, y al picar sobre él se carga el visualizador de documentos y nos muestra en la parte izquierda tenemos la portada del trabajo original y el trabajo mismo completo y en la parte derecha pues vamos a encontrar por una parte el índice de similitud, el porcentaje de similitud y las fuentes donde ha encontrado alguna coincidencia o similitud. Bien, lo primero que vamos a ver es que entre estas fuentes, que están ordenadas de mayor a menor, están numeradas y además con una clave de color. Bueno, ¿para qué? Para que cuando nosotros piquemos sobre ella nos aparezca automáticamente la primera aparición de la fuente número 1 y nos remarca exactamente qué es lo que ha encontrado. Si entramos dentro de la fuente podremos ir navegando en todas las apariciones, por ejemplo nos vamos aquí. ¿Qué encontramos? Recordemos que estas palabras, a veces formando una frase, a veces palabras sueltas, aparecen de una forma semejante en alguna publicación que está en este caso, por ejemplo, en Estielo. Nosotros podríamos incluso ir a ver la fuente completa para poder valorar hasta qué punto el alumno ha tomado los datos de ahí, si se trata de un copia-pega o meramente son unas coincidencias sin importancia. Habría que remarcar que muchas veces nos vamos a encontrar con varias palabras sueltas que de suyo, al no estar unidas, no significa que hayan sido tomadas literalmente para pegarlas, pero que el programa encuentra esa coincidencia y nos avisa de ello. Vamos a ver también de qué manera podemos eliminarlo y obviarlo. Una de las formas sería entrar en los filtros y decirle que nos excluya las citas, es decir, aquellas citas que están entre comillas, el programa no las considere como una coincidencia. Podemos decirle también que excluya la bibliografía y entonces toda la parte final de bibliografía que obviamente va a coincidir con otros artículos y va a aparecer en otras bases de datos, pues que no la incluya, lo hagamos como eso, como que es una referencia bibliográfica y no ningún tipo de plagio. Incluso podemos excluir coincidencias menores para evitar lo que os decía de esas palabras que aún no estando unidas, pues sin embargo el programa las detecta como coincidencia y le vamos a decir que excluya esas coincidencias, por ejemplo, por debajo de 30 palabras. Le decimos que aplique los cambios y entonces va a modificar el porcentaje de similitud que ha encontrado y ha pasado directamente a un 19%. Bien, si seguimos analizando las apariciones dentro del trabajo, estas similitudes y estas coincidencias vemos que en realidad no parece haber muchas frases que vayan unidas, no parece que haya unas citas en párrafos grandes y a veces nos encontramos que sí. Bien, este caso sería para que el docente analizara junto con el estudiante si se trata de una cita demasiado larga, si ha olvidado ponerle las comillas y entonces sería una cita mucho más correcta, si sería menester para frasearlo, si el hecho de que cite al final el autor y año no es la mejor práctica y hay que reescribir este párrafo. Si nosotros vemos que efectivamente en estas fuentes que se han ido consultando no parece haber ninguna anomalía, ningún intento de plagio, lo que podemos hacer es directamente excluirlas para que nos sea más fácil trabajar. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a decirle que excluya todas las que vienen de esta base y seguirá bajando poco a poco el porcentaje. Aquí tenemos una coincidencia y es un trabajo entregado por un estudiante y en principio no nos permite ver el original. Nos dice que para preservar la propiedad intelectual de autores y profesores no te pueden mostrar el contenido de este trabajo. Sin embargo, si persistes en la idea de ver el texto original para ver si ha habido algún tipo de plagio, se puede picar en el nombre de la institución y automáticamente se manda un correo electrónico al docente que llevaba la tutoría de ese trabajo para que él, si lo estima conveniente, te envíe el texto completo para que tú puedas hacer la comparación. Vamos a ver otro ejemplo más, un trabajo que tiene un porcentaje que al principio nos podría asustar pensando que un 42 es muy alto, pero resulta que es un trabajo bibliográfico, un trabajo de fin de grado de carácter bibliográfico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues proceder de la misma manera, podemos ir viendo cuáles son las apariciones dentro de una determinada fuente, las apariciones que hay en el texto. Como vemos, son también frases aisladas, algunas palabras aisladas, no parece que sea un problema, pero aquí donde va a haber mucha coincidencia es en la parte de la bibliografía. Lo que vamos a hacer es aplicarle el filtro como anteriormente, le vamos a decir que nos excluya citas, nos excluya bibliografía, coincidencias inferiores a unas, pongamos 35 palabras, y que aplique los cambios. Automáticamente ha bajado el porcentaje a 29, y nosotros podríamos seguir viendo cuál es el tipo de coincidencia que ha detectado el programa. Seguimos viendo que son solamente algunas palabras sueltas, no hay grandes párrafos, pues casi que podríamos darlo por bueno y pasar a la siguiente fuente, y proceder así con todo el trabajo. Es muy normal que haya algunas apariciones de este tipo, no solo en la bibliografía, sino además en pies de figuras, en algunas tablas donde se han transcrito, se han trasladado párrafos completos en la explicación precisa de esas tablas. Por supuesto, el docente, según la disciplina de la que se trate, tiene las herramientas para valorar si esa es una práctica habitual, una práctica correcta, o debería de indicarse al estudiante que cambie su forma de escribir y su forma de proceder. En el informe de originalidad es cuando tenemos la capacidad de interacción, donde podemos ver las fuentes, ir saltando de una aparición a otra. Si deseáramos guardar, por tener un informe archivado, el PDF que estamos viendo, se puede optar por esa opción, y nos va a guardar el PDF, también respetando todas las numeraciones y todos los párrafos o frases marcadas con su código de color. ¡Gracias!